CRIB, la serie original de Zeppelin, seleccionada por Ibermedia. Se trata de una coproducción hispano-argentina que contará ahora con financiación para su desarrollo. Glowstar Media estrena nuevo especial de comedia por Prime Video. Me Quiero Quejar, protagonizado por el comediante Darío Orsi, se estrenará el 29 de diciembre. Prime Video revela el póster oficial de la segunda temporada de Operación Marea Negra. La serie será estrenada en febrero de 2023. HBO Max estrena este 22 de diciembre la segunda temporada de The Hell. La serie es producida por The Media Pro Studio en asociación con Hulu Japan. EMC Networks lanza el servicio de streaming, historia y actualidad. El servicio ya está disponible directo al consumidor en España. Para más información visita nuestra página web y síguenos en nuestras redes sociales por arroba todo TV News.